A ver, a prepararles los aplausos, aplausos, para recibir al ángel de la docilera. ¡Y eso! Así es, don Cielo, señoras y señores, en la tarde y noche del domingo. ¡Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba mamá! La despedida de los amigos, de los seguidores. Como siempre, nuestros amigos Ando y Alicia, nuestros grandes amigos, nuestros amigos seguidores. ¡Vamos, chamigo Néstor y toda su familia! ¡Zapuquen, zapuquen, zapuquen! ¡Buenos amigos! ¡Aquí no más le vale! ¡Y dice! ¡El ángel de la docilera, señoras y señores! ¡En el cierre de la bailanta del predio de Itatí! ¡Como siempre, muchas gracias a los amigos, a los seguidores, a los bailarines! ¡Junta del taco! ¡Junta del taco! ¡Junta del taco! ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Ya el paisano necesita la baila, ¿eh? ¡Está bailando su alito! ¡Y dice! ¡Buenos amigos! ¡Y se armó la bailanta, se armó la bailanta! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Junta del taco! ¡Junta del taco! ¡Junta del taco! ¡Gracias Santiago del taco! ¡Gracias Santiago del taco! ¡Junta del campo! ¡Y esto sigue, sigue, sigue! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva y juega! ¡Cantamos, cantamos! Tengo mi huayna que es muy celosa Y me amenaza con el pibolzal Me dice, ojo, no me traiciones Porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guapa por guapa Y ya me aplicas a ella ahora Yo por las dudas, no prevenido Me tengo miedo a esa nueva moda ¡Qué pasó, qué pasó! Ojo por ojo, guapa por guapa Guardacha, amigo, que si te pasa No vale hacer que por calavera Entre otro burro a comer tu chaca Ojo por ojo, guapa por guapa Yo no me arriesgo que un día me pase Te tengo miedo a esos gatos bravos Cuando dejas, voy sola a tu carrera ¡Mueva, mueva, 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 mueva y mueva! ¡Impresionante la bailanda que se ha armado, señoras y señores! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Hay gente! ¡Y se ve! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva y mueva! ¡El ángel de las dos hileras, señoras y señores! ¡Esta tarde, el domingo, en el cierre de la bailanda de Santo y Alicia! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Canta el ángel de las dos hileras para todos! ¡Y esto dice! ¡Hace meses que salí en honor a la verdad Muchos besos, muchos menos, pero nunca te regalas Siempre tienes un pretexto para hacerme padecer ¡El trabajo en tus viejos! ¡No me siento! Este amor es complicado, que no se puede entender Si hasta me has abandonado en la puerta del hotel Tanta lucha, tanta fuerza, sé que pronto premiarás Como dice el refranero, vence, juega y triunfará ¡Esa! ¡Toda la alegría, señoras y señores! ¡Todo el sentimiento! ¡Todo el chame! ¡Arriba! ¡Fiesta! 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 ¡A los devotos y promeseros del gauchito Antonio Gil! ¡Viva el gauchito Antonio Gil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gauchito Antonio Gil! ¡Allá en Mercedes Corrientes! ¡Seguro que los creyentes allí se van a bailar! ¡Sapuca y no va! ¡Mueva y mueva y mueva y mueva y mueva y mueva! ¡Mueva y mueva 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 y ¡Vilcha y me voy! ¡Agárralo más tu bolsito! ¡Eso! ¡Chaque, chaque la patrona! ¡Chaque, chaque! ¡Encuéntame! ¡Y eso dice! No hace falta que me mientas Que hace rato me di cuenta Que ya no me quieres más Si tu amor se ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Yo te quise de mil modos ¡Eso! Y aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Y hoy que triste ya me alejo ¡Impresionante! Con el alma con orillas ¡Arriba y arriba y arriba, hermano! Me despide tu desprecio Que eso no me hace sufrir Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha muerto nuestro idilio Tu falsía lo mató Dame mi ropa y me voy ¿Para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo Tal vez al pasar el tiempo Logré borrarte mi amor Sigue, 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 sigua Zapa y zapa y zapa y zapa y zapa Tos, tos, tos... Alegría, 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 mi grande Gracias, Vito Nariega, por la tardanza Muchas gracias Gracias por el sonido Arregla Muchas gracias por el aguante, Chami Gracias de corazón Y dice Junto a Itaco, Junto a Itaco Junto a Itaco Han pasado los años y nos ponemos a pensar Y también a valorar los consejos recibidos De nuestros padres queridos Por hacernos trabajadores y honrados Que sin hacer el retobado Y no querer hacer caso Enseguida te endereza Con unos buenos chicos Tazos ¡Sapujay, no más! ¡Sapatear, zapatear! ¡Fiesta, fiesta en la tarde del predio! ¡En la tarde del domingo! ¡Felicitaciones! ¡Esto es el ángel de las dos heridas! ¡Feliz regreso a sus hogares! ¡Que Dios y la Virgen y los santos los bendiga! ¡Ligue su camino y que lleguen todos bien! ¡Bien! ¡Fiesta, fiesta en la tarde del predio! ¡Fiesta, fiesta, fiesta en la tarde del predio! Y esto sigue ¡Opa! 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 Especial para los zapateadores Especial para los haitadines ¡Buenos días! Al jalar mi sepultura en la tierra removida Ya vendrán los tutiaces para hacerme compañía Y si no viene a Carpillo la dueña de mis amores Y el abrojo no se seca No me hagan de faltar las flores No tengo por qué afligirme Porque es la ley de la vida Que el árbol viejo se seque Botalla de José Miguel Y yo no tengo que estarme Formo mucho que he sufrido Que he sufrido a mi alrededor Hay uno del peor que el mío ¡Sapuqué! 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 Todos, todos, todos ¡Eso! ¡Y entonces sigue! ¡Opa! ¡Opa! ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Opa! ¡Eso! Los últimos temitas, señores Sigue, sigue, sigue Yo sé que te han contado que soy casante y no es verdad Que tengo muchos quereres y mil mujeres de toda edad Te han dicho que soy borracho, sin el quebracho no puede estar Que me gusta mucho el trago y ando de vano sin trabajar No le hagas caso, son todos cuentos, son los chimentos que deben contar Todos sabemos que a mucha gente solo les gusta chimetear No le hagas caso, son todos cuentos, son los chimentos que deben contar Todos sabemos que a mucha gente solo les gusta chimetear Mueva, 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 mueva y mueva Quiero casarme con una vaina alta, petiza, gordita o flaca Toco me importa como ella sea, lo que interesa es que tenga plata Si es rubia, blanca, negra, morena, esa que rompe los corazones Para mí es lo mismo, no hago problema Siempre que el padre tenga millones, daría lo que no tengo Ay, si la pudiera hallar Si hay algo que me revienta, es tener que trabajar Si hay un interesado, es la que me están escuchando A ver que levanten el dedo y se van a preparar Y nos vamos Los últimos tebitas, señoras y señores Gracias a todos Gracias por bailar los últimos tebitas Gracias por el aguante, mis amigos El ángel de las dos hileras, señoras y señores Departamento Avellaneda Casi cruzando el río Allí se encuentra el paraje Vistolposo Hoy mi alma se llena de gozo Al evocar mi inspiración Porque te llevo en el corazón Viejo barrio de Santiago ¡Sapujay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pizza! Punta y taco Punta y taco Punta y taco Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Gracias a todos Que Dios y la Virgen y los santos nos bendiga Hasta la próxima Esto ha sido El ángel de las dos hileras Hasta la buena Gracias, gente ¡Fuera! 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 ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! La gente de Florencio Varela Muchas gracias ¡Arriba nomás! Punta y taco Punta y taco Punta y taco ¡A nuestra amiga Gatita de Varela Con mucha cariño ¡Arriba nomás! Para chicas bonitas que se van despidiendo Con muchas gracias por estar Gracias por el aguante Gracias Se lleva a Mariseo Castillo este hermoso chamomé Una razón de la ver para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien anento y servicial Conrado a carta, cabal, recto y además sencillo Por eso, Mariseo Castillo, hoy te quiero recordar ¡Socujaro! El ángel de las dos hileras, señoras y señores Mañana nos volvemos a encontrar En la Sociedad Fomento, La Gavita, kilómetro 26 de Ruta 3 También estaremos en la zona de Verazategui, patio del Chamomé Estaremos en el campo folclorísimo de la zona de Moreno Y esta noche nos vamos rumbo a Granbur, Pancho Bailable Y así recorriendo todo el día domingo Nuestro labor, nuestra acudación El próximo fin de semana viajamos a la provincia de Corrientes La provincia de Dinsaco Y la provincia de Formosa ¡Fuera! ¡Juntáis, Juntáis, 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 Juntáis Gracias a todos! ¡Felicidades, felicidades, felicidades!